Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola De todos, de todos el más gordo, de todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola De todos, de todos el más gordo De todos el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Yo soy el hombre bola, soy el hombre hombre bola Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Yo soy el hombre bola, soy el hombre hombre bola Más gordo que a mi barras Más gordo que a mi barras Más gordo que guapas migas, soy el hombre bola Más gordo que james barras, más gordo que guapas en Más gordo que guapas migas, soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola De todos, de todos, el más sexy, más sexy que no lasco Que a todos les cae gordo Yo soy el hombre bola, yo soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola De todos, de todos, el más gordo, de todos, el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola De todos, de todos, el más gordo, de todos, el más guapo Yo soy el hombre, el hombre bola Más gordo que james barras, más gordo que guapas en Más gordo que guapas migas, soy el hombre bola Más gordo que james barras, más gordo que guapas en Más gordo que guapas migas, soy el hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola Hombre bola, hombre bola, hombre bola ¡Gracias!